En Queens, Nueva York, podrán cenar pavo esta noche y todo gracias a Nicki Minaj. Y es que la rapera visitó anoche su antiguo vecindario y repartió 500 pavos a sus fanáticos que como imaginarás se volvieron locos tomándose selfies y saludando a la cantante. Antes de marcharse, Nicki posó para fotos con los agentes de la policía que la acompañaron en este evento y también les agradeció la ayuda que le dieron. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.